Y un trágico balance deja la operación retorno del último puente festivo de finales y comienzos de año. En Antioquia ocurrieron 33 siniestros viales que dejaron 6 personas muertas y 17 lesionadas. En el balance también se estima que cerca de 126.000 vehículos ingresaron al departamento y más de 109.000 salieron de él. Entre el 3 y el 6 de enero se movilizaron 235.555 vehículos por las vías del departamento, siendo las del oriente antoqueño las más concurridas, Guatapé, Marinilla y La Ceja. Durante el puente festivo de Reyes, seis personas perdieron la vida en accidentes viales, cinco motociclistas y un peatón. Las hipótesis apuntan a la imprudencia del conducir, como invasión de carril y adelantamiento en sitio prohibido. En total se aplicaron 1.429 comparendos, se inmovilizaron 39 vehículos y se realizaron 218 pruebas de embriaguez.